¿Qué le parece la marcha hoy? Pues lo del movimiento del 68 que fue los estudiantes, el movimiento que fue algo que surgió de la nada y se hizo un gran movimiento en México y ojalá sea así como estuvimos en estas fechas. ¿Cómo se han comportado los medios masivos ante estos días? Una corrupción total. Ahora sí comienza sin palabras.